Pescados y sobre todo mariscos. Queremos saber qué es lo que más se está demandando la clientela de cara a la cena de Nochevieja. Ya sabemos que elaborar el menú este año está siendo más caro, pero no por ello renunciamos a tener una cena un poco más especial como hacemos habitualmente en estas fiestas. Mariscos. El pescado menudo lo dejamos un poquito de lado y lo que tratamos un poquito ahora es de avanzar un poquito más en la mesa con el tema de mejillones, almejas, gambas y cositas de esas. Lo más caro que tenemos hoy en mesa es el carabinero, pero vamos, depende también de lo que le mande el público. Tú no puedes hacer un pedido de una cigala o un carabinero más gordo, pues ya se va un poquito más. Los clientes llegan a las pescaderías a primera hora de la mañana en busca de pescado fresco y a veces en grandes cantidades para una gran familia. Eso sí, sabemos que el precio es un poquito más alto. Los precios la verdad que suben un poquito, pero no suben a todos, no suben a nosotros, nosotros lo tenemos que subir un poquito, pero vamos, están manteniendo. Lo que es el pescado de estepona se mantiene un poquito y lo que viene un poquito de exportación de fuera, de Galicia y demás, mejillón y demás, pues sí, la verdad que sube un poquito. Hay productos, hombre, cuesta un poquito más, nos mareamos un poquito más a la hora de hacer los pedidos y demás, pero la verdad que sí, se puede servir la gente. Leo ya tiene experiencia en el sector. Aunque es relativamente nuevo en el barrio, lleva más de 20 años trabajando y sabe de sobra cómo son estas fechas. De loco, de loco, la verdad que de loco. Hace mes y medio que empezamos y la verdad que la aceptación que está teniendo la gente es muy buena y aparte que se ha juntado con lo que es la semana esta, que son claves. Y llevamos ya como cuestión de 23 años. Yo empecé con 15, 16 años y nada, aquí seguimos en la lucha, nuevo en el barrio, pero eso, que ya llevamos tiempecito con el tema del pescado. Pescadería La Fuente se encuentra ubicada en la Avenida Andalucía junto a la Oficina de Desempleo. ¡Gracias!